En principio, en lo personal, me siento muy orgulloso, una satisfacción de que nuestro intendente me haya nombrado en este equipo ese reconocimiento de tantos años de mi labor, de integrar este grupo tan prestigioso, porque la verdad que el grupo de concejales que designó nuestro jefe de gobierno, el doctor Gustavo Poce, es de alto nivel. Y bueno, un compromiso mayor para trabajar por nuestros vecinos de Bulogne, desde esta unidad de gestión para Villa de Lina, Lorquete y Santa Rita, y bueno, para buscar un lugar donde nuestro vecino se sienta feliz, que se sienta la familia de Bulogne y Villa de Lina, para que tengan una zona donde puedan disfrutar de ella. Como Secretario de Obras Públicas, los logros son muy positivos. Nosotros pudimos concretar la obra madre, que es el bajo nivel de Bulogne, de la estación de Bulogne, de la avenida Abelino Rolón. Es la obra madre de la transformación de Bulogne y conjuntamente con Villa de Lina. Después estamos trabajando muy a fondo en una marcha ininterrumpida de las cloacas. Ya estamos trabajando en un sector muy importante de Villa de Lina, comprendido por Abelino Rolón, Las Vías, Paraná, Cerratea. Prontito vamos a tener las cloacas. Y después hay varios lugares, por ejemplo, Bulogne, un centro que ya tienen cloacas, ya se pueden conectar. En el barrio Santa Rita, en un sector importante del barrio Santa Rita, ya se pueden conectar los vecinos a las cloacas. Hay otro sector que el vecino ahí lo tiene que pagar, que se llama obra por cuenta de terceros. Pero bueno, eso fue consensuado por la gente de Aiza para que con la economía que se producía en este sector pudiéramos hacer el colector oeste, la segunda etapa, y el resto de los vecinos de Bulogne y Villa de Lina tengan sus cloacas. Y algo muy lindo para los vecinos de Villa Jardín. Ya fue licitado ese sector, que sería la parte norte de San Isidro y en el Bajo Bulogne, donde ya se licitó y ahora la empresa Aiza está haciendo el estudio de las ofertas para inmediatamente poder concretar las obras. Porque estamos trabajando para ellos. Nuestro intendente nos inculca que tenemos que hacer gestión, y además de no solamente hacer gestión, sino estar encima de la gestión. Tenemos que lograr objetivos, y después que esos objetivos se cumplan. Para eso estamos acá.